¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, a pedido del público, vamos con nuevos videitos de divisiones. Vamos a empezar con la división por una cifra, con el sistema francés, que es el con el cual ahora se aprenden las divisiones en la escuela primaria. ¿En qué se basa el sistema francés? Se basa en multiplicar por 1, por 10, por 100 o por 1000. Por eso también estuvimos practicando las multiplicaciones y divisiones con números seguidos de 0. ¿Sí? ¿Vamos a un ejemplo? 659 dividido 5. Podría empezar con un 10, 10 por 5, 50. Pero me conviene empezar con un 100, porque 100 por 5, 500. ¿Sí? 100 por 5, 500. 659 menos 500. 9 menos 0, 9. 5 menos 0, 5. 6 menos 5, 1. Seguimos. ¿Me alcanza para otro 100? No, porque ya no tengo 500. Vamos con los 10. 10 por 5, 50. 159 menos 50. 10 por 5, 50. 9 menos 0, 9. 5 menos 5, 0. 1 menos nada, 1. ¿Puedo seguir con otro 10? Sí. 10 por 5, 50. 109 menos 50. 9 menos 0, 9. 10 menos 5, 5. 10 menos 5, 5. ¿Me alcanza para otro 10? Sí. Ya estoy justo. 10 por 5, 50. 59 menos 50. 50 me da 9. ¿Puedo seguir? Sí. Ahora vamos con los unos. Porque recuerden que siempre el resto tiene que ser menor que el divisor. Nunca puede sobrar un número más grande del número por el cual estoy dividiendo. Vamos con los unos. Ojo cómo los ubico. 100 en lugar de los unos. Recuerden esto. Los 100, los 10 y los unos. Hay que ubicarlos en el lugar que le corresponde. 1 por 5, 5. 9 menos 5, 4. ¿Puedo seguir? No. Porque ahora sí. El resto es menor que el divisor. Atención. Acá no termina la división. Tengo que sumar. 1. Porque tengo uno solo de los unos. De los 10 tengo 3. Y de los 100 tengo 1. El resultado de mi cuenta es 131. Ahora vamos con otro ejemplo. Pero en este caso ya vamos a usar el sistema mixto. Es decir, un poco del sistema francés más el sistema tradicional. ¿Por qué? No porque ya no podamos usar el sistema francés. Sino para ir haciéndolo más rápido. Evitando, reduciendo los pasos para que la cuenta no sea tan larga. Vamos con un número más grande. De 2.864 dividido 4. ¿Cómo es el sistema tradicional? Voy a empezar no usando todo el número. Sino los primeros números. Tomo el 2. ¿El 2 lo puedo ir por 4? No. No me alcanza. Entonces voy a tomar el 28. Voy a hacer como si estos números no estuvieran. El 64. Y voy a hacer 28 dividido 4. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo pueden hacer mentalmente. Pero si no, podemos usar la base de los cálculos auxiliares. Ir probando. En la tabla del 4. 6 por 4, 24. ¿Me alcanza? Sí. Pruebo si me alcanza por alguno más. 7 por 4. 28. Justo. Buenísimo. Vamos a usar el 7. 7 por 4, 28. 28 menos 28. 0. ¿Qué hago en este caso? Ahora sí voy a usar el 6. ¿Se ve? Muy bien. Ahora hago como si no tuviera el 4. Uso el 6. 6. ¿Cuántas veces puedo usarlo? Puede entrar dentro de 4. Una solita. Eso no necesito anotarlo. Porque 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Ya me paso. Entonces ponemos el 1. 1 por 4, 4. 6 menos 4. Me sobran 2. Pero atención. No se olviden que tenemos otro número para bajar. Vamos con el 24. 24. A ver, ¿le suena que ya lo hayamos usado? Muy bien. Vuelvo a los cálculos auxiliares. Yo ya tenía un 24 por acá. Perfecto. Significa que lo puedo usar acá. 6 por 4, 24. 24 menos 24. 0. ¿Sí? Atención. La diferencia con el anterior es que recuerdan que los íbamos ubicando los 100 en los 10 y los 1. En cambio, en este sistema ya los vamos ubicando un número al lado del otro. 0. 0.